Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Uno de los días más negros se vivió en el fútbol mexicano en la cancha de la corregidora en el partido entre Gallos Blancos y el Atlas, que tuvo que suspenderse al minuto 62 después de que se armara una batalla campal en las tribunas. Miembros de la barra de Querétaro abrieron las rejas para atacar a la gente que se encontraba en la zona de la barra del Atlas, lo que provocó que las personas que se encontraban en la misma zona invadieran la cancha. La violencia se trasladó a todas las zonas del estadio y los ataques de algunos seguidores locales fueron también contra mujeres, niños y ancianos. Estos ataques fueron transmitidos directamente en televisión y también circularon videos en redes sociales, donde se hablaba incluso de que había muertos, aunque estos no fueron confirmados por las autoridades oficiales. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga determinaron sanciones tanto para los gallos blancos como para los rojinegros del Atlas. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, anunció los castigos en materia deportiva. Las sanciones notificadas al Club Querétaro son las siguientes. De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento General de Competencia de la Federación Mexicana de Fútbol, el Club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3. Sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local, independientemente en la sede que los lleve a cabo. Por lo que se refiere a las categorías femenil y fuerzas básicas, se informa que de igual manera deberán jugar durante un año sus partidos como local a puerta cerrada. Sanción económica por un millón 500 mil pesos. El grupo de animación del Club Querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante. Adicionalmente, la sanción notificada al Club Atlas es la siguiente. El grupo de animación del Atlas está impedido para asistir a los partidos que juegue el club en calidad de visitante durante los próximos seis meses. Quiero aprovechar y ser muy claro de que esta sanción no es una sanción ni en contra del Estado de Querétaro ni de la ciudad de Querétaro y sobre todo no es en contra de su gente. Es una sanción en contra del club y de su grupo de animación, por lo que una vez cumplidas las sanciones, el fútbol profesional podrá volver a la sede de Querétaro. Muchas gracias. También el presidente de la Liga MX, Miquel Arreola, habló sobre las sanciones, pero del lado administrativo. Inhabilitar a la actual administración del Club Querétaro, integrada por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde, por cinco años de cualquier actividad de dirección y o administración relacionada con cualquier club afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol con el objeto de que no se repita un hecho como el del sábado pasado. Que el titular original de los derechos de afiliación tome la administración del equipo para garantizar su funcionamiento con la condición de que lo ponga a la venta para que la misma se lleve a cabo a más tardar en el año de dos mil veintidós. Y en el caso de que no lo puedan ajenar, sea la Liga MX la que asuma la responsabilidad de asignar el certificado de afiliación. Con este mecanismo se genera una sanción ejemplar y se garantiza que las jugadoras y jugadores, personal y cuerpo técnico, no pierdan su fuente de empleo, se eviten procesos litigiosos relacionados con las desafiliaciones del pasado y se garantiza la continuidad de la competencia sin generarle afectaciones a otros clubes como aquellos que están involucrados en el pago de multas relativas al cociente asumiendo que si el Club Gallos Blancos de Querétaro sale de la competencia injustamente se hubiera modificado dicha tabla de superjuicio. Y cuarto, prohibir de por vida el ingreso a cualquier estadio fútbol mexicano a las personas que sean encontradas culpables por los hechos acontecidos en el estadio corregidor. Los que la pasaron muy mal en el duelo de ida en los cuartos de final de la Conca Champions fueron los Esmeraldas de León, que cayeron en Seattle con el marcador de 3 por 0. El verdugo de la fiera fue el colombiano Freddy Montero que marcó doblete y complementó la goleada James Morris. León necesita anotar tres tantos y que no le anoten para igualar el marcador y si le anotan uno, estaría obligado a marcar cinco para seguir avanzando en el torneo de la CONCACAF. Pues hechos lamentables los que se vivieron en la ciudad de Querétaro esperemos que ya no se repitan y que los castigos posteriormente sean más fuertes. Hasta aquí la información, nosotros los invitamos a que sigan todas las noticias en el portal zonafranca.mx Nos vemos la próxima semana.